Loco, allá en Colombia hay mucha droga, dime a ver, mándame un par pa' acá, pa' Estados Unidos En las noches más oscuras de tu insomnio, en las que tu habitación apresa terror Asomate con rasero a la ventana, que te aseguro, te verás con horror Surgiendo entre el dolor, ella viene a buscarte, surgiendo entre el dolor, ella sigue tu huella No importa cuando corras, ni quien te defienda, a la muerte no, no hay quien la detenga El camino a tu lado, toda tu vida, y hoy que ya no la esperabas, ni no por ti Te casará como un perro, te revolcará en tu miedo, te alineará, te sacrarás a morir Surgiendo entre el dolor, ella viene a buscarte, surgiendo entre el dolor, ella sigue tu huella No importa cuando corras, ni quien te defienda, a la muerte no, no hay quien la detenga Surgiendo entre el dolor, ella viene a buscarte, surgiendo entre el dolor, ella sigue tu huella No importa cuando corras, ni quien te defienda, a la muerte no, no hay quien la detenga